Hey, que onda, bienvenidos amigos a esto que se llama The Opita Vlogs, yo soy Javier Pérez y antes de empezar el video les quiero hablar de algo que está de moda en este momento, el Harlem Shake. Como todos están haciendo su versión de Harlem Shake, yo también la hice, aunque para hacerla se necesitan mínimo 5 personas y yo soy uno solo, y la versión quedó un poco patética y solitaria y no quedó bien. Estoy solo, me veo chistoso solo, ¿cierto? ¡Corre! Me calveé, ya no soy el mismo cautivador de mujeres rebelde mechudo que era antes, pero el pelo vuelve a crecer y lo voy a volver a hacer. Pues ya, empecemos. Hey, sé que todos tenemos un amigo que es un poco... un poco... ¿Cómo lo digo? Es que... como iría una argentina. ¡Savalura! Muchas veces ese amigo que es el bruto, el pendejo del grupo no es el que tiene la cara estúpido. A veces llega a ser el que es el más pinta del grupo. Parse, ¿y para dónde va? No, parse, mi telabra un restaurante. ¿Y a qué le invitó? No, pues la va a poner a sembrar frijol. Luego le dijo ¿Quién para un restaurante? No le entiendo. Face, pal. Es que llegan a hacer preguntas tan estúpidas, a hacer respuestas tan estúpidas que tú sinceramente te preguntas. ¿Este man realmente fue el espermatozoide más rápido? También te llegas a preguntar si es que llegaron al óvulo por casualidad, por equivocación o un espermatozoide se estrelló con otro espermatozoide y eso llegó a que el otro se metiera en... Ejemplo. Voy a ganar la carrera, voy a hacer lo mejor del espermatozoide, aquí voy a hacer un nuevo maestro y voy a triunfar en la vida. ¿No? ¡Quítese! ¡Quítese! ¡No! Y nueve meses después nací yo. ¡Te gané! ¡Ahí está ahí! ¡Te gané! Otras veces se sabe que los estúpidos no son estúpidos de nacimiento, son estúpidos porque... Bueno, estúpidos suena a fe. No digamos que tienes amigos estúpidos, tienes amigos bruticos, lentos. Tus amigos se volvieron bruticos por ver tanta televisión y no es que se pusieron a ver ya casi los teletubbies y se volvieron brutos por eso. Aunque los teletubbies vuelven oquinches a los niños. Otra vez, otra vez. ¡Los vuelven oquinches! Pero la cuestión no es que los vuelva oquinches ver los teletubbies, la cuestión es que ven muchas noticias y hay algunos periodistas que hacen preguntas estúpidas que en verdad sí son estúpidas. Díganos, señor Martínez, ¿qué siente al haber sido liberado de su secuestro? Siento una tristeza. No quisiera estar allá metido. O sea, ¿que quisiera seguir en cautiverio en la selva? Otra vez, Facebook. No se les nota que hubieran ido a una universidad y hubieran estudiado 5, 4 o 6 años lo que hayan estudiado para hacer ese tipo de preguntas. Y hablando de preguntas, de seguro tú te preguntas una pregunta. ¿Javier, cómo sé si tengo amigos brutos? Pues mira, querido peluche de mi tía, es fácil saber si tus amigos son brutos. Primero, si hablan con un peluche es normal. Hay mucha gente que lo hace. Ay, Lupita, tú eres el único que me entiende y que me escucha. Te quiero tanto. Vuela peluche, vuela. Es fácil saber si sus amigos son un poco brutos y procesan mala información y no son muy inteligentes que se diga. Solo hazles este tipo de preguntas. ¿Cuál es la capital de Superman Mondópolis? O también puedes olvidar esta otra. Si Simón Bolívar tenía un caballo blanco de qué color era suernito rico. Y si se esfuerzan un poco y demoran en responder o decir que es una estupidez es porque son brutos. Nadie se va a esforzar en responder ese tipo de preguntas. A menos que sean esos. Me recuerdan un amigo. Bien, ese fue mi tercer video. ¡Gracias, gracias! Espero que les haya gustado. Por favor, se suscriben, ya saben, like, comentan, suscríbanse, háganlo por la carita de perrito. ¡Suscríbanse! Ya saben, el link de Facebook, de Twitter abajo en la descripción porque no supe cómo ponerlos aquí y creo que no se puede. Pero me siguen, comentan, etcétera, etcétera. Gracias por ver este video. Nos vemos dentro de aquí en este día. Ya saben, soy Javas, esto fue Rafita Vlogs y hasta la próxima. ¡Chau!